El primer punto de vista es por qué la necesidad de que el Congreso dicte una ley así. Vos sabés que la han tratado inconstitucional, lo han tratado incluso el propio presidente de la bancada de senadores de Cambiemos, lo trató como que era una ley inconstitucional porque dice que el Congreso no puede intervenir en materia de tarifas que están reservadas exclusivamente a los poderes ejecutivos nacionales y provinciales y facultades exclusivas de las provincias. Pero yo creo que eso tiene un error básico que cuando se dicta una medida de emergencia en materia económica es el único que puede dictarlo el Congreso, por eso la ley es constitucional. Porque no regula con carácter definitivo sino con carácter de emergencia tarifaria esta reducción a precios de las tarifas al año 2017, o sea en agosto de 2017, si mal no recuerdo, y que de allí en más únicamente podrán ser actualizadas a lo sumo con el coeficiente de variación salarial. Yo creo que eso ya lo habilita como constitucional. Pero el primer tema central que tiene esto es que nadie sabe en la Argentina, el gobierno no explica, y lamentablemente debo decirlo yo también, el gobierno anterior tampoco lo explicó, cuánto cuesta producir energía en la Argentina. Y así, por ejemplo, los que saben en esto, dicen que, por ejemplo, el millón de BTU, que son las unidades de calor que produce el gas, ronda en la Argentina, lo que se dice el gas en Boca del Pozo, 1,90 dólares. En el mundo más o menos cuesta en ese sector. Y nosotros lo estamos pagando 5 dólares con 50. Es decir que hay una ganancia sobredimensionada para las empresas que en el resto del mundo ganan entre el 30%. Es decir, a lo sumo llega a 2 dólares con 50 por millón de unidades de BTU, ¿no es cierto? Por millones de BTU. Acá lo cobran 5 con 50. Entonces hay un traslado extraordinario hacia las empresas, ¿para qué? ¿Para que inviertan? No. Para que durante 5 años recaude y después inviertan. Es decir, como si te financiaran un negocio a vos, te dieran toda la plata, como si hubieras vendido todo lo que hubiera tenido que hacer todo, y después decir, bueno, yo voy a invertir, voy a poner un negocio. Es una locura. Es una locura. Lo mismo pasa con el costo de la electricidad, y lo mismo pasa desafortunadamente con algo que todos lo elogian, y que para mí no es tan bueno que Vaca Muerta. Y cuando digo todo lo elogian, me refiero tanto a Macri como al kirchnerismo también, ¿no? Yo creo que es un tema que merece una discusión más profunda. Por ejemplo, la explotación del petróleo y del gas en Vaca Muerta se realiza a través del sistema que se llama Frankin, que es el sistema de franqueo neumático horizontal, es decir, recto, horizontal, de la piedra a 3.000 metros de profundidad. No es la extracción, porque el petróleo que tenemos en Vaca Muerta no es el petróleo vertical, que vos metes la torre y sacas. Es un petróleo que está entre las rocas. Entonces, eso se hace un sistema de frankin, que es la fragmentación neumática de la tierra a 3.000 metros de profundidad, que no está garantizado que sea, pero que además es carísimo. Entonces, tal vez, en vez de invertir tan caro y de garantizarle a las petroleras un determinado precio, hubiera sido mejor invertir, creo yo, creo yo, en mi opinión particular, en energías limpias y renovables, que, por ejemplo, como son la energía eólica, que la Argentina tiene condiciones de las mejores que hay en el mundo para producir, en los valles cordilleranos especialmente, y en la energía fotovoltaica, que es la energía que se produce a través de la captación de los rayos del sol, en donde uno de los dos puntos de mayor irradiación solar con mayor producción de energía está en la Argentina, que es la puna de Atacama. Yo creo que es un debate a darse. Pero mientras tanto, se debaten los costos de la energía y se ha visto y se ha comprobado que aquí hay un desfasaje total. Y no es porque se importe, porque en Argentina, por ejemplo, gas produce el 74% y en petróleo produce el 97% de lo que consume. ¿Te das cuenta? Esto hay un plan energético nacional muy conocido, que incluso está disponible en Internet, que si se lo estudia va a ver qué es esto. El problema de la Argentina es la distribución, de las cuales se encargan ciertas empresas que producen graves pérdidas energéticas y que además hace que no llegue a todos lados con la calidad que se lo necesita y con el sistema de costo que autorice la viabilidad de la producción. Por eso en la Argentina se cierran cada vez más empresas por lo caro que significa el insumo energético, cuando en otros países se subsidia para que se pueda producir. Ese es el primer problema.